Tupés, chaquetas de cuero y ropa ochentera. Esto es lo que podemos ver en una exposición fotográfica sobre la movida madrileña. Miguel Trillo, su retratista, inmortalizó la vibración de la capital que hoy puede verse en el Círculo de Bellas Artes. En los años 80, cualquiera con ambiciones artísticas sabía que eran el modo de expresarse. El fanzine no solamente era un álbum de fotografías, sino para mí también era muy importante la tipografía. Había sus pies de foto, con el texto, eran como un álbum de cromos, pero cromos fotográficos, que se contaban como un diario de mis noches en Madrid. Mods, pangs, siniestros, rockeros o heavys, cada tribu urbana desfiló ante el objetivo de Trillo con sus melenas desbocadas, su estilo y su deseo de libertad. En una España que luchaba por deshacerse de la herencia de la dictadura. Entre las fotos de Trillo se adivina algún protagonista conocido como un retrato del grupo Alasque y los pegamoides o los estadounidenses Stray Cats, pero destacan las caras anónimas de los jóvenes en las noches de fiesta. En los años 80 se convierten, empiezan a aparecer grupos y esos grupos tienen su público y hay una sensación de urgencia de contar lo que está ocurriendo. Los recuerdos y anhelos de este movimiento contracultural siguen vivos en esta exposición de época. Gracias.